Bueno, buenas noches y bienvenidos a este conversatorio, el tercero de un ciclo de conversatorios convocado por la Junta Editorial del Nuevo Día sobre distintos temas de gran trascendencia para Puerto Rico. En esta ocasión, con el tema Pasos hacia un sistema universal de salud para Puerto Rico, tendremos aquí unos alrededor de dos horas, dos horas y media de diálogo buscando alternativas que ayuden a transformar, a apuntar o las propuestas, darle salida a las propuestas más viables, más urgentes, más necesarias para crear o desarrollar un sistema que verdaderamente cumpla con lo que es el derecho a la salud, no el privilegio a la salud, no el aparte de la salud que puede darse a nivel de personas que quizás tienen menos recursos en Puerto Rico. Antes de entrar a presentar a nuestros panelistas y hacer la introducción de rigor, quiero llamar aquí al doctor José Antonio Vivera, presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, una institución importante de mí. Bienvenido a la Universidad del Sagrado Corazón, una segunda noche de conversación, la primera en torno al plan de cenar para fortalecer nuestro sistema educativo y ahora el otro elemento fundamental de una sociedad sana, que es la salud. Salud y educación sin duda son dos pilares de la convivencia y del desarrollo y de la existencia misma de una sociedad. Y es importante lo que estamos haciendo aquí porque estamos promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía, que es precisamente el primero, conocer y el segundo, proponer y desarrollar iniciativas colectivamente acompañados de peritos como los que tenemos el privilegio de tener aquí esta noche. Y los saludos a todos, a todos de esta comunidad universitaria, un privilegio de tenerlos a todos aquí. Esta noche vamos a conversar sobre este tema de un sistema universal de salud, un derecho en el que toda persona debe poder acceder y vamos a contar con la posibilidad de escuchar no solamente los peritos, sino también la audiencia que nos acompaña en esta noche. Yo creo que es importante en este momento que el país parece despertar a una voluntad de participación y que estemos aquí presentes y que sigamos construyendo esa fibra que es la verdadera ciudadanía, el verdadero ejercicio de la participación democrática, donde nos enfrentamos a la responsabilidad que tenemos todos de construir la sociedad en la que vivimos y de encontrar sin duda aquellos que nos representen y que coincidan en este dispuesto a afirmar y a implementar aquello que como ciudadanos entendemos que es la solución a los problemas que vivimos y que somos nosotros los que nos vivimos. Por lo tanto, estamos haciendo algo importante en esta etapa de desarrollo de nuestra sociedad y me parece también importante agradecer al equipo de la multivisitorial del Nuevo Día por estarle viniendo a Puerto Rico una oportunidad tan chica como esta. Que nos honra que estén aquí en la Universidad de Cerrado del Corazón y esperamos que este sea un segundo de muchos diálogos en los que sigamos trabajando los temas también del desarrollo económico, la creación de un modelo económico para el país, la determinación de cómo vamos a vivir, cómo vamos a cumplir, sistemas de transportación, sistemas de vivienda, son todos los temas que quejan a la familia Puerto Intentino y que ya es momento para empezar a construir soluciones con consenso y con procesos deliberativos como este. Gracias y esperamos que tengamos una noche extraordinaria y productiva. Bienvenidos. Gracias. 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 La salud. cuase el doctor que era el doctor Guillermo Arbona cuando yo al estudiante de medicina incluye el mantenerse dentro de los principios de salud pública que quiere decir que el paciente es primero, que todo está centrado en el paciente, que lo más importante es mantener, proteger, promover la salud de la gente, mantenerlo saludables, prevenir enfermedades y no conocemos en lo que tenemos, que es tratar de curar al que se enferma, reaccionar a la enfermedad. Así que es lamentable que la creación de un sistema que no tenemos y que necesitamos tiene que estar constituido en principio de salud pública y para concluir aunque hay muchas otras cosas que podría decir, en el sentido de que tiene que ser un costo razonable, porque ahora mismo, como todo lo demás en Puerto Rico, los costos son los que están acabando con todas las disciplinas, educación, seguridad, etc. Y en salud no deja de ser un gran problema y sobre todo eso, no somos tan saludables como deberíamos ser por lo que gastamos y encima de eso hay 40.000 personas que no están aseguradas, que no tienen acceso y todas esas deficiencias que hay en este sistema fragmentado, ¿qué tenemos? Tenemos que corregirlas y caminar en otra dirección hacia algo que pueda corregir todas esas deficiencias. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la suerte de, ya, ellos adelantaron muchas de las cosas que iba a decir, así que tengo más tiempo para decir las que quisiera abordar. Coincido, el mambo del grupo, pues que represento en la alianza de salud para el pueblo, en que la ausencia de un sistema universal de salud, es una de las principales razones, como el doctor Ibarra y el doctor Pedro, de por qué estamos aquí. Y básicamente entendemos que hay un segundo factor que no ha contenido que en el año 1973, cuando se comenzó a formular la intención de ver cómo podíamos dar los pasos hacia el sistema universal de salud, el por qué todavía 40 años estamos discutiendo esto y no hemos hecho nada. Es porque entendemos que no hemos tenido como mecanismos viables que nos permitan dar esos pasos a romper esa cultura entronizada o paradigma o ideología, de que estamos dependiendo de un modelo que no es viable y es una desgracia. Así que la ausencia de nuestro diagnóstico, como un grupo que es el que les presento, es que esa ausencia de sistema, esa ausencia de tener los mecanismos para poder diseñar e implementar un nuevo sistema. Es lo que en gran medida nos ha traído a todo como bien describió el doctor Ibarra y el doctor Pérez. Y básicamente lo que hiciéramos es proponer y agradecemos el espacio que nos da este diálogo para ver cómo podemos caminar esos pasos que rompan con esa cultura que depende de este modelo tan terrible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, ¿puedo hablar algo, por favor? Sí, buenas noches. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos del sistema de salud, quiero establecer que estoy de acuerdo con los profesores aquí en términos de que sí, es un sistema que requiere mucho más educación, dentro del sistema de educación también del paciente al paciente. Que debe existir una integración que hoy día no existe, realmente está fragmentado el sistema. No existe una continuidad de un plan. Eso es algo, ¿verdad? que el sistema ahora mismo no nos provee. No hay un plan, por lo tanto, no existe necesariamente una continuidad. Hay otros aspectos importantes que tienen que ver dentro del sistema. El Estado no está generando médicos, los médicos suficientes para que atiendan a la población. Hemos tenido unos médicos, sí, que han emigrado, pero no hay una cosecha nueva de médicos. Pero, obviamente, el asunto de la residencia, que es algo que yo creo que como país tenemos que trabajar. El asunto de los fármacos, el asunto de farmacia, yo creo que es algo que ahorita quiero entrar en algunos números, pero la realidad es que una gran parte de los presupuestos para administrar el sistema de salud se está yendo en los fármacos. No hay control de precios, hay muchos, muchos medicamentos nuevos saliendo al mercado con unos precios exorbitantes, que es un reto bien grande, ¿verdad?, para propósito de poder administrar ese beneficio, ¿verdad?, o por los medicamentos que puedan ser accesibles a la población. Así que desde el punto de vista de asuntos para mejorar, ¿verdad?, y de política pública, ¿verdad?, yo creo que hay muchos, hay varios elementos de estos que hemos hablado y estos que he planteado que como país tenemos tenemos que definitivamente hacerlo. Pero, quiero hablar y quiero dar algunos datos de cosas positivas que han ocurrido y que están en el sistema, ¿verdad?, quiero ver el vaso, no verlo tan medio vacío, quiero hablar de cosas, ¿verdad?, y son datos que muchas veces la gente tiene, y que están ocurriendo hoy día en el sistema de salud. Y, por ejemplo, nosotros dentro del sistema, y especialmente en la población médico indigente, cuando usted hace un análisis de optimización, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿de dónde se están invirtiendo los recursos que está poniendo ahora mismo el Estado para administrar el programa del medio indigente? Cerca del 90%, 91% de los dólares van directamente a los servicios. Cuando usted ve la cantidad de dinero que se está utilizando para tratar ciertas condiciones, hoy día, que posiblemente no sé exactamente como quizás se podría estar tratando en el sistema anterior, pero yo le digo que hoy día estos pacientes están teniendo acceso a unos servicios que de otra manera, que no fuera por el programa que existe y no estuviera antes, y le hablo de los cánceres. Dentro del programa de mi salud, nosotros tenemos un registro de cáncer, que lo que sabe que en Puerto Rico ha aumentado la prevalencia de cáncer, y se están tratando con los hematólogos o oncólogos dentro del sistema, y en promedio, en promedio en Puerto Rico, tratadores de Puerto Rico, se gastan entre 75 y 125 mil dólares al año un paciente de cáncer. En su mayoría, el 40% de esos gastos son tratamientos en quimioterapia y difusión. De otra manera, de que no existiera este programa, realmente estos pacientes no tuvieran acceso realmente a estas terapias que se las están dando, que tienen acceso realmente a los mejores hospitales, porque todos los hospitales, o la mayoría, vamos para el 90% de los hospitales en Puerto Rico, que son un sistema privado, realmente controlado por un sistema privado, participan con esta población. de los hospitales. Hoy día tenemos... ¿Puedo enseñar en modo que se termine? Hoy día tenemos especialmente condiciones como el criatosis, como artritis germatoidea, tratamientos que se están dando hoy en día, que cuestan 50, 60 mil dólares, que de otra manera la gente no tuviera acceso. Hemofilia. Estamos gastando cerca de 400 mil dólares en un paciente de hemofilia, porque en su mayoría es medicamento. Y son cosas y son datos que hoy día muchas veces no se vienen a la mano y son accesos que de otra manera la gente no tuviera. Así que hay mucho que mejorar. Yo creo que hay situaciones que mejorar y ahorita vamos a ver que vamos a entrar en eso. Pero hay servicios que sí se están dando y están llegando a una población y que de otra manera bajo el programa no puede existir. Y cierro mi intervención dejando una pregunta de cómo realmente, ahora que estamos en un sistema universal, realmente cuál es el impacto de la ley federal de Obama en Puerto Rico realmente toda la ley federal, que va a empezar en su mayoría ahora en enero del 2014, realmente cómo nos va a impactar bajo un concepto de salud universal en Puerto Rico. Gracias. Vamos a escuchar ahora el diagnóstico sobre nuestro sistema de salud del doctor Miguel. Buenas noches. Primero que todo, gracias por la invitación. Te voy a hacer un discurso. No me he preocupado hace dos semanas, pero con gusto que vine aquí a hablar con ustedes. Yo voy a hablar, coincido con mis compañeros en todo, vamos a hacer lo mismo para hacerlo repetitivo. Y voy a hablar de la parte que me gusta a mí que me corresponde, que sería entre la carta de derecho y el derecho que tiene el paciente en cuanto a salud. ¿Por qué se crea la oficina del procurador del paciente? Pues mira, se crea porque lamentablemente existe un sistema, pero vamos a decirlo de esta manera, que en cierta medida los pacientes no tenían el beneficio que tenían que obtener. Y como dijo el doctor Pérez, pues el pasado era un sistema centrado en el paciente. Por eso es que tiene que subir el procurador del paciente, que después sube porque hay un sistema importante. Dentro de todo, pues esa oficina fue evolucionando y lo trae el doctor Pérez, porque es lo que está pasando ahora. Ahora mismo, la pregunta que vamos a tener que hacer, los pacientes, el sistema está centrado en los pacientes, el paciente tiene acceso, el paciente tiene derecho a salud. Entonces, mira, tenemos que decirle al paciente que el Puerto Rico no lo tiene. Empezando con las 400.000 lidas que no tienen acceso a salud, porque no pueden pagar un plan privado y porque tampoco cualifican para la reforma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, no sé si ustedes saben, ¿verdad? La ley 77, que firma la nueva oficina del procurador del paciente, le quita el derecho a tener un procurador al 55% del paciente en Puerto Rico. Es un sistema que es imperfecto y es un sistema en donde las personas tienen que lamentablemente venir a nuestra oficina a probarles porque se les haya acceso a salud. Y esa es la perspectiva, ¿verdad? Que yo podría contar esta noche. Yo quizás pudiera coincidir con el doctor Ibarra y un montón de cosas. Quizás en otra noche, con Raín y con todos los pacientes. Pero quiero poner en perspectiva esa parte. Si es necesario una oficina de un procurador, de una persona que defienda los derechos de ese paciente, ¿por qué, entonces, se habla de crear un plan universal que yo estoy totalmente de acuerdo? Y se necesito a ver el otro día por aquí, etcétera, porque yo creo que es bastante bien importante. ¿Por qué, entonces, hoy en día, la ley es lo que se está leyendo. Lo que se está leyendo es para quitarle de la misma pasión. Lo voy a dar a esa perspectiva. Muchas gracias. El señor Ricardo Rivera, administrador de Aces. Claro que sí. ¿Me escucha bien? No. 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 Lo que quiere decir es que tenemos que ver cuáles son las fortalezas, las debilidades de nuestro sistema y lo fuerte, lo positivo y las áreas de oportunidad del sistema que queremos migrar. Para que seamos, utilicemos la razón versus la emoción en cualquier acción que tuvemos. Bien, y hablando de esa objetividad, tenemos que, yo tengo que decirles unas tantas cosas. Lo primero es que hay que definir, cuando hablamos de sistema de salud, hasta dónde llega. Porque cuando hablamos de sistema de salud, lo que entiende el puertorriqueño es el plan de salud del gobierno. Pero para mí, el sistema de salud es mucho más abarcador. Incluye hasta el Fondo del Seguro de Estado, el Seguro Social, ACA, incluye ACEN, incluye todos los hospitales del gobierno, sean municipales, incluye los CDT, incluye todo, toda la asamblea gubernamental y privada. Pero, entrando, y si lo tenemos, y si lo ponemos en esa definición, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un sistema totalmente desarticulado y hay que armarlo de una manera que haga sentido y que al final del día, le dé el beneficio a quien tiene que darle el beneficio, que es el paciente. Ahora, desde el punto de vista del plan del Seguro de Salud del gobierno, hay una realidad que no podemos obviar. Número uno, la positiva. Los pacientes se sienten satisfechos de los medios y del trato que reciben de ellos, del personal administrativo y de su trato en los centros de salud que van a recibir sus servicios. También se sienten satisfechos con la limpieza del establecimiento a donde van y desde cosas hasta el estacionamiento, hasta la limpieza del lugar donde esperan. Por otro lado, tienen dos oportunidades bien grandes. Son muchas dentro de esto, pero dos razones principales. Número uno, por 20 años el sistema le ha faltado la fiscalización. Y le ha faltado que se vele por el cumplimiento. Bien, antes de yo comenzar en ACES, siempre pensaba, ese contrato que tiene ACES con la aseguradora, es una basura y la deben botar al capacón porque no tiene gato. Después que entré a ACES y pedí el contrato, el contrato tiene más de 1.200 páginas. Dice con detalle cuánto tiempo se debe tardar los referidos, cuánto tiempo se debe tardar el tú de obtener una firma de tu médico privado para una receta. Todo ese detalle está ahí. ¿Qué pasa? No hay nadie que haga que se cumpla ese contrato, como lo había. Porque ahora estamos nosotros. Pero no había ese esfuerzo de cumplimiento. Y también está el desconocimiento de parte del paciente, porque si usted quiere dormir bien por la noche, yo le voy a prestar el contrato, y antes de que llegue al segundo párrafo, usted va a caer y va a dormir excelentemente esa noche. Así que el puertorriqueño normal y corriente no lo va a leer. Y tenemos que llevar esa información a la guía Bichuel para que ellos sepan y también abogen por sus derechos, porque los tienen. Y ese contrato está de acuerdo a las leyes federales. Y ese cumplimiento no lo había. ¿Y qué causa eso? Causa que entonces le denieguen los referidos, le denieguen el acceso a medicamentos, que no le den el tratamiento correcto. Y eso lo hemos encontrado, aunque tengo que ser objetivos. Hay lugares y hay lugares. Hay geografía y hay geografía. Hay pueblo y hay pueblo. O sea, no podemos decir que está fallando en todo el sistema porque hay centros, hay IPA, hay hospitales que están funcionando y están de acuerdo al contrato. Ahora bien, segunda razón, segunda oportunidad bien grande, la transparencia. La falta de transparencia causa ansiedad porque tú no sabes en qué se está gastando el dinero, cuáles son las condiciones, cómo se está manejando ese dinero, quién lo está utilizando más que quién. Y esa parte nosotros hay que modificar independientemente de cuál sea el modelo. Tiene que tener fiscalización, tiene que tener transparencia de la data, tiene que haber monitoreo y tiene que ver lo que se dice en buen español, accountability. Y cada uno de los miembros del sistema tiene que ser accountable por lo que hace hacia el paciente. Y ese es mi diagnóstico del sistema nuevo. Muchas gracias. Yo pensé que debería estar ahí una chichata. Vamos al segundo turno de generar. Vamos a hablar ahora de las alternativas después de este diagnóstico bastante sombrío de la situación de la salud. ¿Cuáles son las alternativas? Para este turno, vamos a tratar de hacerlo de alrededor de siete minutos. Piso, por favor, que lo tomen en cuenta. Sí, sí. No, cada uno de ustedes. Doctor Ibarra, por favor. Bueno, cuando el honorable gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, o mi gobernador, era candidato, yo tuve una reunión con él, una especie de familia como él, y yo dije, mira, Alejandro, la mayoría de los problemas con los que te vas a topar no son grandes problemas, porque probablemente ya alguna jurisdicción en el mundo los ha resuelto. Y lo que tú te tienes que rodear es de asesores sabios que sepan identificar en qué lugar del mundo ha resuelto esa problemática. Porque actuar de nuevo, tratar de resolverlo desde el punto inicial va a ser muy complicado. Cuando ya lo resolvió Holanda, cuando ya lo resolvió Francia, cuando ya lo resolvió algún país en América Latina, México, o alguna jurisdicción en los Estados Unidos. Así que, me parece que ese es el primer paso que le dije a Alejandro, que tú debes de hacer. Y me dijo, él aceptó, dijo, gracias, Eduardo, un buen consejo. Y este es un caso obviamente muy particular de este. Hay 39 naciones industrializadas en el mundo. 29 naciones industrializadas en el mundo. 29. Oye, tienen sistemas universales de salud. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema para implementar un sistema universal de salud en Puerto Rico? Si hay 28 ejemplos maravillosos. Vamos a ver, Puerto Rico gasta cerca del 20% de su producto nacional. Así se mide, yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero estamos pasando por Ustream para muchas personas del público general. Y beneficio de ellos lo digo, Puerto Rico gasta cerca del 20% de su producto nacional de salud. Es como se mide cuánto gasta el país. Y tiene un sistema de salud reconocido por todo el mundo, fragmentado, ineficiente, con medio millón de puertorriqueños. En este momento lo que nosotros hablamos aquí, ahí en la calle, sin una cubierta de salud, sin una cubierta para sus hijos, para ellos, para sus esposas, Entonces, hay una palabra, ¿verdad? Es pergonzoso. Entonces, en ese sistema de salud que es así de caro, nosotros tenemos una enorme cantidad de eficiencias, pero tenemos donde copiar 28 modelos en el mundo. Vamos a ver, Singapur tiene un sistema de salud universal y gasta el 4% de su producto en los granos lucos. No hay una sola persona que no tenga cuidado de usarlo. Dice, cuando me acerque a los 7 millones. Ay, no hay una sola persona que no tenga cuidado de usarlo. Singapur podríamos estar gastando 3 mil millones. ¿Dónde va ese dinero? Todos sabemos a dónde va ese dinero. Obviamente, este sistema es totalmente ineficiente. Pero vamos a quitar a Singapur. Vamos a ver el promedio de las naciones. ¿Cuánto gasta Inglaterra? Aproximadamente el 9 de julio. ¿Cuánto gasta Suiza? Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, España, Portugal, Canadá. ¿Cuánto gasta? Todos gastan aproximadamente el 10% de sus productos nacionales cubriendo al 100% de la población. Entonces, Alejandro, no es mucho el ejercicio ni es tan difícil. Simple y sencillamente tenemos que estudiar esas jurisdicciones, determinar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y obviamente adaptar el modelo a nuestra realidad puertorriqueña y latinoamericana. Y por ahí hay que poder venir a decir bueno, doctor Ibarra, pero está hablando teorías de que los países son libres, nosotros somos parte de la nación y somos un territorio, etc. Tampoco es bueno el argumento porque ya Vermont en los Estados Unidos está en el sistema universal de salud con pagador único. Por cierto, copiando a los sistemas que hay en Europa gracias al talento de un experto que se ha majanceado. Así que nosotros aquí no tenemos ninguna excusa para no tener un sistema de salud tan avanzado como el de Suiza, como el de Dinamarca, como el de Ciencias, ninguna excusa. Hay una razón por la que no lo tenemos y lo digo diario en los medios, es una razón muy sencilla, se llama voluntad política. señores, no hay voluntad política para hacerlo. Si yo gobernador de Puerto Rico hubiese que, se acabó, entrando yo, se va a establecer un sistema de salud universal de Puerto Rico, copa de la UNI, ya estaríamos a la mitad. Otra de las, de los argumentos que dan los opositores, dicen, Puerto Rico, por favor, eso va a tardar una cantidad de años impresionante y va a ser muy complicado. Oiga, vuelvo, vuelvo, al enunciado inicial. Hay muchos países que lo han hecho en un año. Inglaterra lo hizo en un año. Estamos hablando de sistemas universales de salud con pagador único y por ahí los contrincantes, ¿verdad? dicen, ah, está tratando de socializar la medicina porque mucha de la gente, de nuestra gente aquí y en muchos otros lugares tiemblan cuando oyen la palabra socializar. ¿Para qué no tiemblan? Son conceptos distintos socializar el sistema universal de salud. En los sistemas universales de salud hay mucha gente que le va mucho mejor el caso de los médicos de lo que les está yendo aquí. Crean que ya nuestros médicos ya no pueden ganar menos, ya esto es burlesco. Tenemos muchos médicos que les pagan un dólar por paciente por mes por la vida. ¿A quién se le ocurrió este sistema de capitación? ¿Por qué mente pasó eso? ¿Y cómo nuestros gobernantes digo nuestros que no he estado aquí en ese niño? ¿Cómo nuestros gobernantes siguieron esos consejos? ¿Quién se los dio? ¿En qué momento la historia de este país ha señalado a esas personas que tomaron esas decisiones patéticamente equivocadas? ¿Que le han gustado la vida? Fíjense bien, no la salud solamente, la salud y la vida a muchos puertorriqueños, a muchas puertorriqueñas y a muchos puertorriqueños. ¿Quién vivió eso? ¿Dónde están? Hemos llegado al final de esto, la cantidad de dinero, la cantidad de dinero que gasta este país en salud es realmente pregonzosa. Esto es una orgía de millones de dólares, una verdadera orgía. Esto es un un reto a la mente humana de cómo hemos llegado a este aspecto, pudiendo tener un sistema universal de salud, como dije, como Suiza, como Suecia, como Dinamarca. Pero les voy a decir algo más, el puertorriqueño tiene la tendencia a despreciarse a sí mismo. Podemos tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, mejor que el de Suecia, mejor que el de Holanda, mejor que el de México. Si creemos en nosotros mismos, si vemos la historia para atrás y vemos el sistema Guillermo Arbona, un gran hombre, un gran puertorriqueño, que le dio una lección al planeta Tierra sobre lo que debe de ser un sistema universal de salud. Nosotros podemos, podemos no solamente ser útiles y ser buenos, podemos tener el mejor sistema de salud universal de nosotros. Gracias. Gracias. Doctor Ibera, interés. Según le definí pagadores múltiples, le voy a definir ahora, pagador único. Pagador único es cuando el gobierno es el responsable de recoger el dinero de las diferentes fuentes que pueda utilizar, contribuciones individuales, corporativas, especiales, lo que fuera, y se convierte en el que paga la puerta. Nosotros en Puerto Rico tenemos ya dos sistemas de pagador único. Tres, porque veterano es un sistema tipo inglés que ha existido por mucho tiempo, pero el primer sistema de pagador único lo compartimos con los Estados Unidos, es médica tradicional, es un sistema típico de pagador único, que el gobierno asume la cuenta, asume el riesgo, delega la administración en una aseguradora privada, en lo que hace médica tradicional, al van techo, lo tranquila muchas aseguradoras, pero médica tradicional es similar a lo que ocurrió en Canadá, o sea, ese es pagador único. Y aquí el director de ACES, este año, acaba de convertir la reforma de salud, bisalud, en un sistema de pagador único, aunque él, tímidamente, no lo llama por ese nombre, él solamente dice que el gobierno es el único que paga, yo pago todo, no dice pagador único, pero eso es un pagador, o sea, ya no todos tenemos aquí, o que nada, en Puerto Rico, mi salud es un pagador único, y médica tradicional es un pagador único, ese es un pagador único. Yo quiero usar el mismo ejemplo que usó el doctor Iván, para hacer una comparación, si este foro se celebrara en los Estados Unidos, la discusión sería exactamente igual, nosotros tenemos el mismo modelo fragmentado de los Estados Unidos, modelo muy caro, ellos son el país que más gasta en el mundo, en términos de que gastan nuestros 1.500 por persona al año, nosotros nos agregamos a base de productos nacionales, 21 centavos, 20 centavos por el dólar, así que, es un sistema costoso, pero tiene los mismos problemas que hay aquí, pues en Estados Unidos, el estado de Vermont, usando la voluntad política del gobernador Peter Schumling, que corrió su campaña en base a eso, la ganó y lo aprobó en cinco meses, cinco meses, desde la elección, aprobó para el público, tuvo el apoyo de la legislatura de Vermont, de la gente de Vermont, y ya está establecido desde el 2012 y va a ser implantado en el 2017, para comentar la pregunta del licenciador Modóvar que preguntó que cómo hay esto que ocurre, pues eso ocurre a base de solicitar una dispensa, porque hay dos programas intocables dentro del sistema norteamericano, médico y tiene que haber una dispensa del gobierno federal para que pueda coplar esos dos programas dentro del sistema universal que se está creando. Pero, esto todavía es más interesante, el caso de Vermont, el caso de Vermont no se pregunta ¿y por qué Vermont se va a enterar en un sistema universal de la caja de un único? Vermont, miren la característica de Vermont, Vermont es el estado más saludable de la Nación de la Nación lleva el número uno en estado de salud y calidad de servicio por los pasados siete años, era el número veinticinco hace veinte años, el número uno ahora consistentemente, así que no tiene problemas ni con la salud de la población ni con la calidad de su servicio, tampoco tiene problemas con la universalidad, porque son muy pocas gente en Vermont que no tienen un seguro de salud, ellos no tienen un problema como el que tenemos nosotros con cuatrocientos mil y Estados Unidos con cincuenta millones, ellos no tienen esos problemas, pero tienen un problema que es idéntico al nuestro, y es que ellos también gastan veintiuno por ciento de su producto bruto nacional, ¿sabe cuánto gasta Vermont, que es un estado pequeño en salud? nueve mil dólares per carta al año, más que el promedio nacional de los Estados Unidos, y ellos entienden que eso es insostenible para su economía, por lo tanto, la razón principal de ellos adoptar un sistema universal de pacidad público es el problema económico, el de nosotros no es el económico, más nosotras que la acompañan, y si uno piensa, hay otros ocho estados que están tratando de hacer un sistema universal, uno de ellos no es Mississippi, y miren que interesante cuando hablaba, cuando le hacía el licenciado que los sistemas universales eran imperfectos, lo que pasa es que el modelo nuestro y el doctor Azullo es de los más imperfectos que hay en el mundo este, y por lo tanto, no es obtenible económicamente a ese nivel de imperfección, y miren lo que pasa por la imperfección en los Estados Unidos, si usted vive en Mississippi, tiene cinco años menos de esperanza de vida que si vive en mi hermano, y la mortalidad infantil en Mississippi es doble la de mi hermano, o sea, hay una gran diferencia dentro de la nación americana, no es homogéneo el modelo de los Estados Unidos para producir resultados similares en todas las partes de la nación, el que vive en Mississippi tiene un serio problema, y oiganos esto que más es que la de la COVID, Mississippi gasta, le dije que, perdón, gastaba nueve mil, Mississippi gasta seis mil quinientos per cápita al año, y saben que, que en los países del mundo, que él le mencionó que Estados Unidos era el que más gastaba, y los demás estaban un poco de bajo, el segundo que más gasta es Suiza, gasta los unos cinco mil doscientos, pues Mississippi gasta seis mil quinientos, gasta más que Suiza, y Suiza le lleva ocho años de esperanza de vida a Mississippi, o sea, estamos hablando de un grado de imperfección brutal, y eso quiere decir que el modelo de los Estados Unidos y el nuestro, es el mismo, es muy imperfecto, los resultados son apabullantes, y encima de eso es muy costoso, por lo tanto, la gente de Vermont encomendó a un prestigioso economista de Harvard que se llama William Shia, que fue el que hizo el estudio económico, y él concluye que Vermont economizaría un veinticinco por ciento de lo que era hasta ahora, sin afectar la calidad, la universalidad, los buenos resultados que tiene Vermont para la salud de su gente, a un costo mucho más razonable, o sea, que estamos hablando ahora de cómo uno monta un sistema nuevo, distinto, que tenga tan buenos resultados, pero que no cueste tanto, decía el licenciado Almodóbal Azumbrado de que no faltan médicos, en el año setenta, aquí había tres mil médicos, y el sistema hermón que él ha mencionado ya varias veces, y que yo viví parte de él, nos produjo nosotros para el mil novecientos setenta, una esperanza de vida de setenta y dos años, esa esperanza de vida era de cuarenta años en el mil novecientos treinta y cinco, treinta y cinco años antes, era de cuarenta años, subimos treinta y dos años, en ese periodo de tiempo, y ¿saben cuánto hemos mejorado desde esos setenta y dos años del mil novecientos setenta al día de hoy? Con más médicos, más hospitales, millones de dólares, doce mil quinientos, quince mil millones, con toda la tecnología, con todos los medicamentos, siete años, nosotros estamos ahora a punto de llegar a una esperanza de vida de setenta y nueve, era setenta y dos en el setenta, en cuarenta y tres años, hemos solamente alcanzado siete años de aumento de esperanza de vida, con un gasto enorme de dinero, con todo el progreso que hemos tenido, o sea, una cosa no ocurre con la otra, nosotros tenemos que movernos en una dirección, en un norte más claro, más definido, que produzcan los resultados que andamos buscando a un costo que sea sostenible para nuestra economía, que ustedes saben que ya no aguanta más el gasto de salud ni muchos de los otros gastos que hay en la historia. Gracias, doctor Correa, José. Muchas gracias. Bueno, luego del diagnóstico que hablamos de la ausencia de no tener un sistema que trae todas estas situaciones que ya mencionaron y básicamente lo que el grupo de la alianza de salud para el pueblo identificado como el componente principal para dar los pasos hacia un sistema universal de salud que lo mismo habla aquí es que básicamente nosotros hemos tenido un mecanismo que propicie el poder acabar de implementar un sistema que nos convenga, o sea, sean las ideas que puso el doctor Ivarta, el doctor Pérez, la que habló también Ricardo Rivera, y nosotros analistas y lo que podemos ver es que cuando en el año 73 se formó esta primera comisión para el estudio de un sistema universal de salud y luego de eso vino la llamada reforma de salud en el año 93 y luego de eso vino en el 2005 la comisión evaluadora del sistema que se implementó en el año que se comenzó a implementar en el año 93 y si seguimos por ahí lo que hemos identificado en la alianza es que es la ausencia de la participación directa de los sectores eso fue lo que hubo en la legislación de Vermont eso es lo que hay en todos estos países que están detrimiendo en el estudio de la Organización Mundial de la Salud en siete tomos de cómo es que estos sistemas funcionan pues la participación ha sido vital la participación directa de los sectores es lo que ha propiciado que allá hayan sistemas que la población se apoderada de ellos gocen de una mejor expectativa de vida gasten mucho menos dinero pero es por eso mismo porque nosotros no tenemos esa participación directa y la que no hemos tenido en estos cuarenta años por eso es que el grupo nuestro grupo la Alianza de Salud para el Pueblo trabamos por petición le pedimos al presidente de la Cámara Daniel Perello y a la presidenta de la Comisión de la Cámara Líneamente y que ellos son los autores del proyecto en que se cree una comisión multisectorial porque eso es precisamente lo que nos ha permitido en cuarenta años acabar de hacer lo que encontré esa comisión en el 73 y luego del 2005 confirmó que hacía falta que es lo mismo que estamos hablando todos aquí o por lo menos lo que ha hablado el doctor Iván y el doctor Pérez que la necesidad de un sistema para que de cada doble que se invierte se obtengan los mayores beneficios y usemos de la mayor calidad de cuidado porque es lo mismo que no tenemos así que bueno pues básicamente este proyecto lo que se fundamenta es que esa comisión para que tenga esos atributos que habló Ricardo Rivera que es la transparencia y la remisión de cuentas indudablemente tiene que tener lo que no cuenta los mecanismos que por 40 años no hemos tenido que es que el mecanismo de adornamiento de los sectores que van a participar en esa comisión sea directa que sean los mismos sectores pero la misma organización en la que elina ese delegado que va a representarlos en la discusión y en la negociación de ese proceso de ese mecanismo o sea que no es solamente la composición de los actores que vayan a discutir en esa comisión cuál es el sistema que vamos a aspirar sino que quien lo elige sean esas mismas asambleas de esos mismos sectores eso es lo que el estudio general de la organización mundial de la salud dice que propende a la equidad y a que esos sistemas sean perdurables así que no es de extrañar porque todo lo que se ha estado teniendo parches a través de todos estos años no duran porque básicamente eso es lo que ha faltado la participación directa de los sectores y eso es lo que nosotros pretendemos con este proyecto 1185 porque entendemos que es el primer paso para alcanzar ese sistema universal de salud donde entonces cada cual de los que participen puedan negociar por medio de un mecanismo de conservación social que dicho sea de paso en la metodología de desarrollo económico la conservación social es un mecanismo aceptado y de hecho fue propuesto por dos premios novenos de economía se afectó una fantasía y todo un mecanismo migable para lograr problemas que tienen los distintos países sea en materia de nutrición salud seguridad el que sea y básicamente nosotros hemos identificado este mecanismo procesal para acabar de sacarnos de esta crisis la que vivimos a hablar hoy en cuanto a lo que mencionan los doctores básicamente este sistema que está comenzando a desarrollar el estado de Vermont con mirar el primer estado en el 2017 cuando la ley de Obama que libera esas esas trabas para que cada estado tenga la opción de salir de su propio sistema o modelo básicamente fue fundamentado en ese estudio que hablaron los doctores el doctor William Chau que busca la viabilidad política y la viabilidad política básicamente es por la participación volvemos otra vez directa de los sectores así que repito nosotros esperamos que con este proyecto 1185 hayamos encontrado ese componente que se nos ha escapado pasado 40 años luego de tantos estudios tantas comisiones que me ha dado en conclusión y nos hemos acabado de lograr la implementación de un sistema como el que estamos hablando lo otro que quisiera lo otro que quería comentar cuando debe la cultura es que esta cultura entronizada que tenemos es que básicamente nuestro modelo está o sea nuestro gobierno por los pasados 40 años ha ido cada vez dependiendo más de la industria del seguro con fines de duro que eso es algo que necesita ningún otro país que está ganando o sea en ningún país del mundo existe uno de esos países que un 90% de su población que esté a la merced de las políticas de ganancias o de la industria del seguro eso es inconcebible o sea los países que más se aselean al modelo que nosotros tenemos que son un puñado de ellos la participación de la industria del seguro con fines de duro no alcanza un 20% y por esa razón es que al tener un 90% de la población que está a meser de esa de esa política es otro factor fundamental por el cual nosotros no hemos podido desarrollar pues un sistema y un mejor ejemplo de esto es la experiencia que vivimos cuando vimos la legislación de Obamacare la presencia de la industria del seguro es tal que lo que se logró es muy lejano a lo que Obama en sus años de juventud aspiraba así que básicamente esa es la invitación que le hago a la señora Modóvar a ver cómo podíamos entrar un diálogo para que la industria del seguro en este caso de la empresa que es la nativa ayude a ser un componente más en el desarrollo de ese sistema que no vivamos en esa experiencia que se vivió en el negocio muchas gracias pues tiene la palabra el señor Modóvar en Puerto Rico el 92% de los puertorriqueños tenemos acceso a un plan de salud ¿verdad? basado en los últimos estudios que se han hecho somos el cuarto estado de la nación incluyendo los territorios con más quinta acelerada dentro de la nación la ley federal la ley federal dentro de la reforma de Obama lo que predica ¿verdad? tanto para nosotros como para los 50 millones que habló el doctor Pérez es una serie de iniciativas entre las cuales establece un mandato un mandato tanto para los patrones como para los individuos de que tienen que tener un seguro médico ¿verdad? y se desprende de la ley que como parte de los mecanismos para que la gente obtenga un seguro médico pues son los famosos exchanges públicos que establece la ley federal que pueden crear los estados para que la gente tenga la oportunidad de tener acceso a un plan de un seguro médico ¿qué es la mano o no? pues somos parte de Estados Unidos estamos regidos por una ley federal y aunque si los estados tienen la capacidad de establecer unos planes que tienen que ser aprobados y esa es la realidad nuestra cualquier plan nuestro especialmente utilizando fondos Medicaid o Medicare tiene que ser aprobado por CMS que es la agencia atachada al Departamento de Salud de Estados Unidos que regula los fondos que vienen a Puerto Rico para estos programas así que desde el punto de vista de que todos podamos estar asegurados bajo un seguro de salud universal que vamos a llamarle porque estoy seguro que si cada uno de nosotros define lo que es un seguro de salud universal posiblemente tenemos diferentes definiciones pero la manera de que todos tengamos un acceso razonable esa es la que nos está proveyendo ahora mismo la ley federal que va a ir a Puerto Rico posiblemente el 60% de los fondos que se utilizan para darle acceso a la población a servicios médicos provienen de fondos federal así que ese es el entorno donde nosotros hoy es nuestra realidad fiscal nuestra realidad del sistema donde estamos donde nosotros nos vemos ahora desde el punto de vista de y nosotros no tenemos conceptualmente realmente jamás nos opondremos a que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud y tenga acceso a servicios médicos que el 100% de la población lo tenga y tenemos un mecanismo que las realidades que desde el punto de vista de nosotros como territorio y eso somos un tema que podemos hablar otro día pero la ley federal en Puerto Rico no nos proveyó no nos proveyó de que exista el mandato de que todos tenemos que tener un seguro médico efectivo enero primero del 2014 a nosotros como individuos ni a los patronos ni a los patronos de que ofrezcan un seguro médico a sus empleados así que ahí quedamos quedamos realmente no tenemos no tenemos ese mecanismo hoy en día para decirte que nosotros como país vamos a estar asegurando a toda a toda la población no obstante no obstante esto los que están yo creo que como país tenemos que buscar el mecanismo para realmente asegurar ese 8% que queda que el gobierno hoy en día tiene unos fotos que se le fueron asignados a través de la ley federal para ayudar a subsidiar seguro y acceso para ese 8% y el gobierno está en el proceso de definir como lo va a utilizar y yo creo que eso lo tenemos ya definido ahora los otros que están los otros el otro 92% que tiene acceso a un plan o acceso a servicios médicos a servicios médicos cuáles son las bases realmente que tenemos hoy en día y los retos que tenemos ese 92% que tenemos hoy día acceso a servicios médicos ya sea bajo Medicare bajo Medicaid y bajo el programa comercial que es el de los programas que atienden los patóricos yo creo que uno de los retos muy grandes que tenemos y quizás vamos a ver un poco primero de los positivos que tiene el sistema hoy día tenemos acceso o tenemos mucha información disponible dentro de los tres programas de todos los tres programas mucha información disponible educativa tenemos a través de los portales a través de cada uno de los programas a través de los médicos de cabecera de cada uno de nosotros tenemos información para nosotros obtener acceso a servicios preventivos hoy día hoy día no solamente literatura para que usted la tenga hoy día por mandato de la federal usted si usted es parte de tiene un plan médico usted tiene acceso por ley a servicios preventivos a servicios preventivos quien no le puede cobrar deducible para esos servicios preventivos es que cuando usted es definido como preventivos así que la información desde el punto y yo divido los accesos a los servicios de tres maneras uno los servicios preventivos otro manejar las condiciones crónicas las condiciones crónicas que tenemos que ocupar y otra las catastróficas y vamos a empezar con los servicios preventivos tenemos la educación tenemos la información que la tenemos la tenemos disponible por regulación federal tenemos acceso a esos servicios lo que pasa es que no los utilizamos no vamos normalmente no sé especialmente los adultos los que estamos aquí cuántas veces hemos ido en un año a hacer nuestros servicios preventivos no lo hacemos sino cuando realmente nos enfermamos y hoy en día el sistema provee los accesos para esos servicios y está de parte de nosotros desde el punto de vista de educación y quizás nosotros como adultos nos tienen que tenemos una educación más fuerte para nosotros poder acceder pero paralelamente yo creo que nosotros como país desde el punto de vista del departamento de educación tenemos que educar a nuestros niños desde el punto de vista del aspecto preventivo de salud porque realmente nosotros como puertorriqueños no tenemos disciplina realmente nuestros hábitos alimenticios no tenemos disciplina la mayoría realmente como puertorriqueños en términos de de nosotros participar en servicios preventivos no lo tenemos no estamos educados realmente para eso así que tenemos que educarnos para eso porque los servicios están disponibles y realmente para el 92% de la población está disponible desde el punto de vista de las enfermedades catastróficas como estaba hablando ahorita estoy hablando de los cáncer de los trasplantes de las condiciones de esta esclerosis múltiple etcétera que son enfermedades que son bien costosas realmente el reto yo les digo ahí sin temor equivocar uno de los retos más grandes que tenemos como país son los costos de los medicamentos para el propósito de nosotros atender este tipo de medicamentos hoy día para que ustedes tengan una idea del 100% de los dólares que se se van en servicios médicos en servicios médicos casi el 25% 30% depende de la línea de si es medicare medicare o es comercial entre el 25% y el 30% de los dólares se van en los fármacos eso es una cantidad y es respetable porque compara con los dólares que se gastan en hospital en hospital dos días desde el 30% se gasta en hospital así que esos dos factores tenemos un reto bien grande nosotros manejar los fármacos y uno dice realmente la reforma que dejar el presidente de los Estados Unidos no no intervino desde el punto de vista del manejo de los fármacos y el control de los precios que podemos hacer nosotros realmente acá para realmente manejar el costo de los fármacos que yo estoy de acuerdo hoy en día los médicos merecen una compensación mayor yo en eso desde el punto de vista de la medicina que se que se sirve en Puerto Rico pero de donde vamos a sacar ese dinero porque hoy día yo les digo que mucho de ese dinero está yéndose en los fármacos que nosotros estamos utilizando para manejar las condiciones tanto catastróficas como las así que desde el punto de vista del reto como país y sistema de los que tenemos hoy día es seguro yo creo que ese manejo de enfermedades catastróficas tenemos yo creo que tenemos acceso mucho acceso a los profesionales a médicos bien capacitados la mayoría de ellos con estudios en los Estados Unidos y en otros países y el reto de nosotros es manejar realmente las terapias de la adherencia de todas estas enfermedades y asegurarnos que el paciente tenga acceso a su medicamento yo creo que el área donde más nosotros tenemos para mejorar es el manejo de las enfermedades crónicas así yo creo nosotros tenemos una prevalencia bien alta en armas una prevalencia bien alta en diabetes una prevalencia bien alta en hipertensión que nosotros como país yo creo que parte del proceso es cuál es la responsabilidad que una prevalencia en obesidad últimamente como nosotros como país que tenemos los mecanismos tenemos los médicos los buenos médicos para manejar esas enfermedades crónicas tenemos buenas instalaciones para manejar esas enfermedades crónicas pero no hemos podido llegar a a nosotros a los individuos para nosotros manejar tener el mejor manejo de esas enfermedades crónicas que tanto que tanto realmente que tienen un impacto grande realmente en los postos médicos que tenemos nosotros ahí hay mucha oportunidad mucha oportunidad de autoritar de política pública de cómo nosotros atendemos realmente este tipo de las enfermedades crónicas que realmente nosotros tenemos en el país y tenemos que hacer un plan realmente para esto otra de los retos que nosotros tenemos desde el punto de vista de fragmentación de sistema es nosotros empezar a implantar el electronic health record realmente hoy día hay mucha duplicidad de pruebas que se hacen en el paciente hay mucha duplicidad en términos de servicio que se pueden estar dando dentro del sistema porque no hay no hay no hay una no hay una base de datos donde el médico cada vez que ese paciente vaya allí pueda ver cuáles son las pruebas que se ha hecho de ese paciente cuáles son las condiciones que tiene ese paciente con qué otro médico se está tratando y el asunto del electronic health record de que cada médico pueda manejar el electronic health record y que el Estado pueda proveer lo que se llama un health insurance change una bóveda donde cada electronic health record cada médico pueda transmitir esa bóveda y esa base de datos todos los médicos puedan tener acceso eso nos hace falta para nosotros de fragmentar un poco los servicios médicos que estamos accediendo hoy en día hay oportunidades el modelo que sea el modelo que sea que establezca el gobierno yo creo que debe utilizar de base o debe partir del programa que hoy día tenemos realmente donde 92% de la población está cubierta donde si tenemos que mejorar algunos aspectos de acceso desde el punto de vista de ciertas condiciones pero hoy día las realidades que existen existen los accesos nosotros como país debemos educar en la parte educativa yo creo que es fundamental tanto nosotros adultos como en las escuelas educar desde el punto de vista de prevención desde el punto de vista de salud de la vida de la vida de la vida de la vida alimentación desde el punto de vista a nuestra población para que nosotros podamos poder ser y tener más disciplina yo creo que existe que debemos ser un poco más desdisciplinados en nuestra responsabilidad en nuestra responsabilidad como como quienes debemos nosotros procurar por ser más personas saludables y tener salud nosotros mismos así que sí existe bajo cualquier modelo de salud universal y de cualquier modelo de salud que nosotros podamos implantar en Puerto Rico que tenemos los mecanismos lo que tenemos yo creo que atender es cómo podemos manejar como les digo muchas de las enfermedades crónicas que nosotros tenemos la parte educativa y la parte de los fármacos de tener que sean más asequibles realmente dentro de nuestra realidad económica de nuestra realidad económica como país que tenemos que los fondos no son ilimitados realmente no son ilimitados para nosotros poder realmente mejorar los sistemas que hoy día tenemos gracias doctor Mejero bueno cantarías para llevar lo que voy a hacer es un criminal que estamos hablando creo que concurro ¿verdad? si va para preguntar ahora mismo tenemos fortaleza está haciendo un modelo que va a ser un modelo que va a ser un modelo un plano universal de salud en el Senado tenemos un plano universal de salud de la Cámara tenemos esto es algo que yo creo que es un problema de la Cámara de que se tiene que conceso a los demás todos llamar a la gente que esté involucrada para que desarrollen esto tenemos una ley que le quita lo que yo digo el derecho de tener un procurador al 55% de los pacientes y la pregunta es con un pagador único se va a necesitar un procurador el paciente se le va a garantizar todo el derecho que el paciente tenga al tener el acceso cuando ese paciente no tenga el acceso ¿quién lo va a defender? ¿quién lo va a proteger? hoy en día el 55% de la población no tiene ese derecho porque se creó una legislación que le quita el derecho a todo el mundo de nuestro país más allá de eso yo les voy a dar ejemplo de caso por ejemplo aquí se canceló el contrato con un asegurador o sea ni una mujer embarazada se levantaron al otro día sin tener servicio de las cuales 569 mujeres fueron a nuestra oficina porque los minecólogos le dejaron de dar el servicio como un ejemplo te puedo dar un ejemplo de 18 personas trasplantadas penalmente que de la noche a la mañana se quedaron sin su mismo supresor de los cuales había una persona que su hermano le había donado el orden y estaba ya fallo y eso era bajo el modelo de TPA en donde el gobierno tenía riesgo que había de la parte del cambio del equipo con eso sucedió y sigo recalcando en la noche porque ese es el rol que como procurador por los dos años que tuve tuve donde estar vivir como dice todos los modelos son imperfectos y más allá de estar de acuerdo con muchas de las cosas que mis compañeros están haciendo esta noche creo que es un gran reto un gran reto y creo que también dentro de ese modelo va a existir de justicia y no sentir falta de acceso hay un grafo intelectual de médicos en Puerto Rico de un gran reto de un gran reto de un gran reto de un gran reto pero existe podemos hablar de una crisis que había de anestesiólogos en el agroexo una crisis de reumatólogos una crisis de nefro en Puerto Rico y más allá de eso una de las cosas que nos llegamos con las ciudades y esto yo creo que este foro obviamente nos está trayendo muy bien qué es lo que vamos qué es lo que vamos a hacer un programa universal o cómo nosotros podemos darle porque ahora mismo el problema grande que tenemos en Puerto Rico aquí existen 400.000 vidas que no tienen acceso a salud y esa es la persona que te va a ir a una sala de emergencia a decirle al doctor doctor yo estoy orinando mucho y a nosotros no tengo una diabetes pero no tengo diabetes porque la patina entonces el paciente va a terminar la diálisis y que a la larga ese paciente ¿a dónde va a caer? al estado o sea que aquí la medicina primaria y prevención no se está haciendo como es hasta los 100.000 vidas y lo que se está haciendo pues la coló porque yo no lo he explicado muy bien o sea que definitivamente se le tiene que exigir al gobierno porque una de las cosas que pasa en este país es que lo ocurrió en cuatro años y en cuatro años a lo mejor viene con otras ideas nuevas por lo mejor no no da tiempo a desarrollar todo esto como es una serie de cambios en donde yo lo sufrí en donde pues mira vino el teórico y decidió que no iba a haber procurado pero el 75% de la población en Puerto Rico pero a lo mejor porque el gobierno decidía que sí que el día vamos a seguir toda la vida y eso mismo va a pasar con el sistema de salud o sea se tiene que ver la salud como un derecho al paciente y más allá de las medidas constitucionales que han dicho que se va a hacer el derecho fundamental del paciente a tener acceso a tener una salud digna a que esas 400.000 vidas puedan entrar a un puerto rico eso es lo que se planteó aquí en una discusión yo también en esa discusión lo de Obama que había y la de 169 la de 169 que ha sido en Puerto Rico esa cosa se tiene que plantear y se tiene que analizar toda la legislación que existe en el puerto rico porque señores como diría y barro nosotros estamos hablando de gente pero la gente está haciendo legislación ahora mismo y haciendo legislación haciendo legislación haciendo legislación haciendo legislación ellos hicieron que usted entienda la castidad de polencia que no se lo entendieron de leyes que ya existen de leyes que van en contraversión de las leyes de la ave en donde se decía que se tenían que vacunar a violar a violar a violar y eso existía una serie de cosas de que se programan así que existen ese tipo de cosas lo tenemos que hacer a los que tenemos que organizarnos como componente de salud y ver qué solución nosotros podemos darle lo mismo a la fuga intelectual el médico del puerto rico a que el paciente tenga más derechos del puerto rico a que la información tan víctima acceda ya de una buena vez importada con un cuidado de salud que tienen que tener lo que han tenido hasta ahora que eso es catastrófico por lo tanto para desde el punto de vista débil del punto de vista cuanto efectivo para el público también es catastrófico o sea que definitivamente se tienen que alinear todos los planetas la restricción de lo que yo estoy diciendo tiene que haber voluntad política tiene que haber que una gente de la ciudadana que no está para llevarle a los candidatos a la ley exigible a la gente que tiene que exigir esto que nosotros necesitamos tener para poder arreglar esa voz que es el puerto rico pero yo quiero que se lleven esa idea los pacientes a donde puede aprobar el derecho cuando se denie que x80 o y cosa que suceda dentro de la cadena de salud a donde puede ir en este momento de un lado y solamente la ley exigible para los pacientes de la salud si queremos hablar de planes universales entonces tenemos que sobrevivir además a lo mejor de lo que está sucediendo yo quiero empezar diciendo una 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 y siempre lo he dicho que podemos podemos diferir pero lo importante es poder comunicar y para poder comunicarnos lo tenemos que escuchar es el primer paso de una comunicación efectiva y yo pienso que y siempre he estado con mente abierta a cualquier tipo de sugerencia pero esa sugerencia y ese diálogo tiene que ser con data objetiva ¿verdad? y tiene que ser y tiene que ser transparente y y por ejemplo yo yo creo que independientemente como se llame el modelo o el sistema que se quiere lo primero que hay que hacer es entender bien a fondo donde estamos y no hacer conclusiones con data superficial y luego se va a acabar el tiempo eso no la y luego entonces objetivamente ve hacia donde vamos y como se amorda o no a nuestra a nuestra indiosincrasia al aspecto cultural nuestro lo primero y para eso tiene que tener unos principios básicos y esta es mi opinión el primero es que en ese caminar hacia ese hacia ese sistema o ese concepto tiene que haber una participación abarcador y en eso estamos de acuerdo ¿verdad? yo voy a tratar de hacerlo distinto y en vez de justificar el otro modelo pues yo voy a tratar de buscar el área común y partir de ahí número uno yo creo que debe haber una participación abierta y abarcadora y yo voy a ir más allá no solamente de las instituciones que tienen que ver con la salud y con los pacientes tienen que ir más allá las instituciones empresariales también porque todo el mundo de alguna manera u otra está conectado está conectado indirectamente a la salud lo segundo es que todas las conversaciones o el andar hacia esas ideas tiene que haber una transparencia absoluta y siempre ha sido de la idea que incluso la comisión o el grupo que se haga hasta las conversaciones y reuniones deben ser grabadas y puestas en la internet y los estudios que se utilizan y que todo esté disponible para el que lo quieran tercero tiene que en las conversaciones también tiene que tenerse bien en cuenta lo que son las regulaciones federales y por qué porque la mayoría del dinero viene del gobierno federal hace un ratito el doctor Ibarra decía que el sistema nuestro consume 12.000 15.000 millones de dólares y eso es cierto más de la mitad de eso es Medicare que viene directo del gobierno federal sin intervención del gobierno local y así es que está establecido por regulación federal y si a eso le agregamos el billón de dólares que recibe la reforma o el plan de salud del gobierno pues eso lleva a casi el 60% de dinero federal y ese dinero viene con una red específica y hay que asegurarse que a medida que nos movamos qué limitaciones o qué nos permite hacer la ley federal pues tiene que estar incluida ahí cuarto cualquier idea cualquier modelo que se quiera implantar aquí tiene que tener bien claro cuál va a ser su modelo de monitoreo su modelo de fiscalización yo no soy doctor aunque si lo quería hacer y respeto mucho la profesión de la medicina pues porque yo quería hacerlo y decidí no hacerlo por lo larga que era y pensaba en aquel entonces que necesitaba generar dinero para ayudar a mi familia de una manera rápida y de doctor le va a estar como 20 años pero si soy ingeniero o me gradué de ingeniería y una cosa que que si he visto en mi andar y que es aplicable a todos los aspectos de la vida es que todo es acerca del proceso todo hasta el levantarse de usted es un proceso y si no analice lo que usted hace cuando se levanta para que vea que usted sigue un proceso y en esos procesos lo que no se mide no se ve y se va por la grieta ¿por qué tenemos atrocidades? porque yo las he visto nuestro modelo no es perfecto no lo es y yo he visto atrocidades yo he visto úlceras que se le pudre la carne y se le ve el hueso a la persona y no estamos hablando de una persona muerta estamos hablando de una persona pisa y he visto y ese es así que la persona no puede caminar y está confinada en una cama lo he visto y no puedo decir y señalar que solamente tiene una razón porque hay múltiples cada caso es distinto pero que todo tiene en común que todos esos casos tienen en común todos esos casos tienen en común que esas personas cayeron por falta de monitoreo por falta de transparencia en el sistema en donde llegó un momento dado que la persona por es que hoy hay razón dejó de ir al médico nadie la conoció a buscarlo y de momento su condición se agravó y terminó en una condición crítica ¿cómo se rescata eso? Transparencia no solamente desde el punto de vista electrónico desde el punto de vista también de voluntad y fiscalización también porque a todo buen cazador se le está con nadie así que esos cuatro elementos tienen que estar y si se llama plan universal si se llama plan de acceso universal si se como quieran como querrán llamarlo tenemos que asegurarnos que esos elementos están están ahí y en el interín en lo que eso llega sea un año sea dos años tres años cuatro años en el interín no podemos dejar que el sistema nuestro se vaya por la borda tenemos que asegurarnos de ponerle fiscalización porque al final del día estamos hablando de pacientes estamos hablando de vida estamos hablando de salud y nuestro yo no establezco política pública yo soy una agencia que ejecuta que establece política pública del departamento de salud pero si yo le puedo decir que mientras yo esté ahí en acceso independientemente hacia donde nos movamos nosotros vamos a fiscalizar el cumplimiento de los buenos tratamientos hacia el paciente y esta semana a lo mejor algunos de ustedes lo saben algunos de ustedes a lo mejor lo leyó pero para los que no lo leyeron nosotros lanzamos un programa que se llama CESA Actúa para ir de sorpresa a los centros de salud y asegurarnos que tanto los centros de cuidado de salud sea sala de emergencia sala de urgencia sea IPA llámese oficina de médico especialista no importa y la aseguradora que es la primera responsable de acuerdo al contrato que tiene con ACES cumple con el cuidado de salud hacia pacientes de reforma y eso vamos a hacer y ese es un elemento y el otro elemento son acuerdos de colaboración para que entidades como lo son el colegio médico el colegio dentista la asociación de farmacia la asociación de laboratorios nos ayuden en esa fiscalización junto con otras agencias de gobierno como el comisionado de seguro como DACO como ACEM como el cardiovascular porque al fin y al cabo nuestro honor es asegurar esa calidad de servicio al paciente en resumida cuenta podemos hablar de cifras pero lo que yo siempre pido es hablemos de cifras reales no nos quedemos en las cifras generales y tampoco seamos injustos en nuestra en nuestras conclusiones porque si es cierto es cierto que deberíamos tener una expectativa de vida mucho mayor que 78 o 79 años pero también es cierto que la expectativa de vida no es una función que solamente depende de una variable que se llama sistema de salud la expectativa de vida es una función de muchos aspectos en donde el sistema de salud es solamente una variable pero las actividades preventivas los estilos de vida una cosa que yo he visto en Vermont la gente tiende a ser más activa físicamente y tiende y tiende a comer más saludable en los estados del sur tienden a ser más latinos y tienden a ser a tener comida si no vaya a New Orleans para que vea lo que comen versus lo que comen en Vermont o sea que lo que venimos nuestra disciplina lo que hacemos de ejercicio también tiene una incidencia directa en la expectativa de vida así que tengamos en consideración todos los aspectos y no hablemos uno solo para tratar de vender una idea sentémonos y hablemos de todas las variables y armemos y aspiremos a un cuidado de salud mucho mejor que el que tenemos hoy de una manera objetiva y de una manera racional para que así cuando se implante y se ejecute de verdad sea un mejor sistema para nuestra gente gracias hemos terminado estas dos rondas yo quería hacerle una pregunta lanzarla sobre todo para los tres doctores acá el doctor mediado plantea que lo que hace falta en voluntad política y habla de manera muy pesimista del modelo piloto que dice que se va a quedar ahí que no va a pasar nada más ¿qué piensan ustedes que va a pasar con la legislación pendiente con el proyecto de esta administración echará adelante o se va a quedar como dice el doctor peleado junto con toda esa legislación contradictoria sobre salud que tenemos ahora mismo por lo menos el grupo a quien me honro ser parte de la Alianza de la Ciudad del Pueblo nosotros tenemos una firma esperanza de que en la medida de que esa nueva cultura que estamos empezando a ver de que la gente quiere participar en participar que nos llamen a hablar con los que tenemos en la mesa negociación y tomando la decisión pues me parece que ya Ricardo va a estar endosando el proyecto porque en muchas de las cosas que entendimos pues básicamente lo que nosotros proponemos en ese proyecto así que yo entiendo que esa ruta que nosotros vamos a que en la medida que la gente encuentre un vehículo donde pueden participar y podemos sentarnos en un plan de país para negociar entre todos los sectores que el sistema que aspiramos sea para lo único que es el que nosotros por lo menos también promuevemos porque estamos abiertos al mejor modelo de financiamiento posible pues entendemos que vamos a salir de esta crisis que es lo que nos ha ocurrido en pasado 40 años porque si nos quedamos en los páginas de los expertos donde todo se resuelva a puertas cerradas y donde lamentablemente sabemos que ese 90% de la población que está toquiva va a ser un viaje seguro porque con eso se ha comprado de capital económico y político no nos vamos a mover en una parte porque lo que ha dicho es la ley que nos ha enseñado la historia así que esta es la esperanza de la historia ¿qué autoridad hay? bueno esto del plan piloto ha sido particularmente traumático para la clase médica y para el pueblo de Puerto Rico porque cuando se empezó a hablar del plan piloto la primera característica fue que era secreto y cuando el pasado el secretario de salud vino hasta el colegio médico y nos presentó una diapositiva y nos dijo en este plan piloto van a estar tres o cuatro organizaciones y nosotros le dijimos y el colegio médico ¿dónde está? quien hizo la presentación no me lo incluyó no sé decir quien hizo la presentación todo el mundo lo sabe su mentor estaba ahí y por supuesto la situación es que aquí hay un paralelismo y fíjense que cuando digo un colegio médico no estoy hablando de Eduardo Blanco obviamente aquí hay una sabiduría en Puerto Rico en el área de ingeniería está el colegio de ingenieros que es mucha la sabiduría que sé que la es o es poca pero reside en el colegio de ingenieros ¿por qué? porque el ciento por ciento de los ingenieros de Puerto Rico son parte del colegio de ingenieros el colegio de médicos y humanos reúne en su seno toda la sabiduría de Puerto Rico en el área de la medicina como tal ¿verdad? no está hablando de laboratorios de otras ciencias pero del área de la medicina bueno imagínese usted usted va a estudiar cómo se producen los fuegos en una comunidad y cuántas incidencias hay de fuegos y cómo se combaten los fuegos todos los resumatóres y invita al tratamiento de servicios sociales invita a una serie de entidades y no invita a los bomberos y conoce ¿verdad? o sea fue tan absurdo obviamente esto yo lo dije en la prensa desde el primer día pero hoy no solo entonces se crearon estas comisiones ultra secretas donde la masonería de el grado del 33 era un juego de niños a una de las compañeras de nosotros del colegio se le invitó a participar y se le dijo puedes participar sin de cuándo tienes un documento de secretividad total total absoluta no puedes decir ni lo que se habla ahí ni a quien viste ahí o sea que así empezó el plan piloto y yo les pregunto ¿empezó bien? obviamente no obviamente ese plan piloto no cumple con las características que Ricardo también dijo de cristalidad de transparencia que es lo primero que nosotros esperábamos en esta nueva administración y lo esperamos porque es tiempo de rectificar tras los tres años fui ahora ¿por qué un plan piloto en un país que le dio ejemplo al mundo de un sistema de salud? ¿por qué un plan piloto en el país del cual copiar el sistema de salud para llevar todo el mundo? ¿por qué un plan piloto aquí? aquí ya teníamos más experiencia de la que muchos países en llevar a cabo este sistema para todo el país y esto nos puede llevar a una incursidad histórica que este plan piloto que se divulguen a empezar a mediados de un año que hace efecto a principios del que viene y quizás a mediados del que viene y cuando el plan piloto se implemente obviamente va a tomar se va a decir raro las cosas son raro y se va a tomar dos o tres años y el cambio de administración ¿verdad? está sucediendo cada cuatro años y entonces el plan piloto se quedó el plan piloto y el nuevo gobierno va a venir y decir yo no creo en el sistema sobre el salón de salud no creo en el salud y es lo que estaban diciendo algunos de los compañeros Carlos estaba diciendo ese cuento nunca acaba es como un yo-yo que va y viene va y viene y siempre está en esa oscilación que nos lleva en una parte yo estoy de acuerdo con cuando empezaba con el doctor Ibarra yo escribí en el nuevo día el 24 de enero cuando la administración empezó a expresarse que en menos de una semana todo el mundo dijo algo distinto en el ser el doctor me ha dado aquí ha salido el proyecto en el senado el sistema universal todo el mundo el programa del partido de gobierno es un excelente programa tiene todas las cosas que a uno le gustaría los principios que a uno le gustaría que hubiese no hacer esta plan piloto si uno se dirige a establecer pero entonces empezó todo el mundo a hablar distinto unos de otros no se sentaron primero a establecer una estrategia ejecutiva legislativa y vamos por esta dirección porque ya está establecido cuál es la agenda y todavía estamos ahí cada uno secretos confidenciales etcétera y la transparencia que es la gente todos los días y en todo el juego donde yo yo estoy de acuerdo con él pero eso no es lo que se proyecta esto y persiste el secretario yo les confieso a ustedes que como yo no pude conseguir por las rutas normal el plan piloto yo quería saber de qué tal yo me fui para la isla yo fui al noroeste yo hablé con gente que sabe de eso yo abrigué en el plan piloto y el plan piloto es loable los conceptos del plan piloto no el plan piloto yo estoy de acuerdo como él no hace falta un plan piloto para establecer lo que el licenciado Móbal dijo repetir a veces aquí hay piensen establecer centros en cada municipio que hagan tres cosas básicas esto mencionó enfermedades crónicas un problema serio en Puerto Rico prevención y unir salud mental con salud física están disociados y de eso no debe ser nunca debe ser y siempre ha sido así pero esas tres cosas no necesitan ningún plan piloto eso es un eso es un mostro es un sistema de salud que vale esas tres cosas no hay que sentarse en secreto a decir que hay que hacer eso y hay que hacer un plan piloto para decir que hay que hacer eso eso debe haber estado hecho desde hace tiempo en la reforma y no hay que preguntarle a nadie para hacerlo eso lo debíamos hacer automático porque esos son los principios fundamentales que tiene que tener un sistema para bregar y tener una población saludable porque ahora estamos metidos en los problemas que el hijo hipertensión a la diabetes pues la nutrición el problema de la obesidad ha crecido se ha multiplicado en Puerto Rico antes era un flaco para hacer un grueso y todos esos problemas requieren prevención educación eso no eso no ocurrió así que yo tampoco creo en el plan piloto ni que hayan el secreteo y estamos hablando de las cosas que deberían hacerse irrespectivo de que esto se haga y eso va a ser en el nuevo oeste eso hay que hacer todo Puerto Rico el problema es el problema para todo el mundo y yo quiero hacer un comentario al final sobre algo que dijo el licenciado el ingeniero sobre la regulación mire en Vermont conoce todas las regulaciones federales y con todo eso conoce un sistema de pagado único ajustado acoplado a las regulaciones federales porque no puede entregar con el problema y hay otro ejemplo todavía que lo hemos mencionado que es todavía más contundente y tiene que ver con nutrición ObamaCare es un combo agrandado ObamaCare es coger los segmentos vigentes y agrandarlos meter los 50 millones que están fuera a través de Medicaid subiendo el nivel de pobreza a través de un patrón con un mandato patronal y a través de centros de intercambio con un mandato individual es meter la gente en los mismos segmentos que están ahora y ustedes saben quién hizo eso ya Massachusetts yo acabo de venir de allí recientemente el plan Romney de Massachusetts comenzó en el 2006 estamos en el 2006 2013 es como ObamaCare esta cal y saben qué que lograron meter a casi todo el mundo pero saben qué le cuesta 10 mil dólares per cápita aumentaron los costos y ahora no pueden bregar con él porque al mantener el sistema de lucro de las aseguradoras y no cambiar ese modelo y algo muy importante que se menciona aquí también en Europa hay montones de aseguradoras Alemania tiene 200 aseguradoras Suiza tiene 92 los Estados Unidos 180 la diferencia y lo mencionó uno de los paralistas es que allá son sin fines de lucro allá no se puede hacer negocio con la salud acá son con fines de lucro acá para ganar dinero allá no por lo tanto en Europa no importa si es pagador único o pagador en múltiples no importa porque son sin fines de lucro pero acá no importa porque mientras más protagonistas hay mientras más pagadores hay más dinero corre por eso es que el único el pagador único a través de un economista de prestigio internacional es la solución para Bermont y esa es la solución para nosotros y acoplado a todo lo que se ha dicho aquí que son un montón de ideas muy buenas y todo fue que discutirlo es incorporarlo sin piloto ninguno sobre el pagador único y el rol de las aseguradoras la existencia de las aseguradoras a pesar de eso como usted ve en el caso específico suyo en TSS cuál sería el rol de TSS bajo ese sistema de pagador único y un sistema de salud un seguro de salud universal usted lo ve igual de fuerte piensa que que es una amenaza o que o que puede mejorar su situación el rol el rol de nosotros del programa que está que no lo va a utilizar pero puede hacer el programa de salud universal es hay diferentes roles o diferentes responsabilidades que nosotros tenemos dentro de un programa como el CES y tenemos que asegurar el acceso tenemos que asegurar el acceso a los servicios y tenemos que establecer y yo creo que ahí es donde están las oportunidades de mejoras dentro de los programas que existen hoy en día y un poco en línea con los Estados del 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 una de las cosas que nosotros como país o como política pública carece realmente son los indicadores son los indicadores para nosotros poder la realidad es que ha habido acceso dentro de los programas este ha habido acceso a medicamentos como digo que posiblemente en otros sistemas no lo hubiese habido de la manera que existe hoy en día pero no estamos midiendo no estamos midiendo que estamos haciendo o como está mejorando ya sea la salud del pueblo desde el punto de vista de las enfermedades como digo las condiciones y eso es algo que tenemos que nosotros realmente desde el punto de vista del servicio que da el médico de la responsabilidad del médico dentro de la ecuación del cuidado de salud del paciente no estamos pidiendo si dentro de cualquiera de las enfermedades el médico realmente hace o sigue los protocolos que establecen la misma guía de la asociación médica no estamos midiendo realmente indicadores de los mismos hospitales como el hospital realmente está desenvolviendo dentro de los sistemas y no estamos midiendo que es la parte más difícil realmente que posiblemente que es inmediato como como está cual ha sido el resultado de la responsabilidad del médico realmente dentro del sistema yo le digo que desde el punto de vista de cualquier sistema y el rol nuestro y de cualquiera que sea el que esté administrando un pagador único también el concepto de pagador único no me parece tan relevante en el sentido del concepto del seguro universal el pagador único va a tener unas reglas que va a tener que ejecutar ya sea un contrato bajo una política pública que la va a tener que ejecutar así que nosotros dentro de un programa porque el concepto del primer como digo no es pagador único es realmente cual va a ser el sistema bajo el cual todos vamos a tener acceso a un pagador único o el que sea esas son las que hay que definir esas son las reglas que nosotros realmente como país tenemos que definir bajo cuáles reglas van a estar las personas que hoy en día que tienen que trabajan y tienen un seguro los que los on-insure que son los que no tienen seguro los que me dijeron y los que me dijeron las reglas se van a definir y tienen para mí ¿verdad? a mí entender que tienen que estar unos indicadores que midan calidad tienen que medir la calidad de servicio que se está asistiendo y tienen que medir progreso sobre lo que están trabajando y atendiendo así que esa esa entiendo yo que debe ser el rol nuestro o el que sea del que sea que estamos dando un concepto de pagador gracias quería pedirle a los asistentes que tengan preguntas que las escriban que las preparen porque vamos a pasar prontito a darle oportunidad a que ustedes le hagan esa pregunta a los panelistas yo quisiera primero comenzar diciendo ahorita el doctor Torregrosa cambió de de endoso al proyecto y escuché una una atriz y yo quiero que ustedes estén bien claros yo endoso la esencia de ese proyecto no me han llamado todavía de poner la veritatura pero aquí mirándolo a los ojos con ustedes y mirándolo a los ojos de ustedes yo voy allí yo endoso la esencia de ese proyecto porque yo creo firmemente en lo que yo acabo de decir y lo haré aquí lo sé lo sé pero es que a mí me gustaría separar ¿verdad? porque yo yo pienso que cuando hablamos de pagador único que estamos hablando de cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para canalizar los fondos ¿verdad? y eso no tiene nada que ver con la forma en que vamos a dar cuidado de salud y yo creo y yo creo que debemos hacer esa distinción porque en donde debemos enfocarnos es cómo damos el servicio de salud la integración de los elementos que tenemos ahora que viven aislados el hospital está por un lado el IVA está por el uno los especialistas están por el otro y yo he visto los casos y he corrido la isla entera nadie me lo puede contar y nadie me lo puede debatir porque yo lo he visto y lo he vivido y la comunicación entre esos entes hay algunas regiones en donde esa comunicación existe pero en la mayoría de las regiones no existe ¿y por qué? porque el método de incentivo y el método de pago no no le da un empuje a que ellos trabajen en equipo tú tienes los hospitales que ellos te cobran por lo que tú por lo que tú utilices así que ¿cuál es el incentivo? mientras más utilización pues más dinero se genera así que a ellos ¿qué incentivo ellos tienen de cuando le llega a alguien a hablar con el doctor o el médico de cabecera para asegurarse que este paciente no vuelve al hospital? ninguno porque ellos atienden al que entre y está así estructurado o sea que hay que repensar la forma en que se da el servicio de salud y dar los mecanismos tanto estructurales como financieros para que las partes se hablen entre sí que es en cierta manera lo que está tratando de hacer Medicare bajo todo lo que es el Afro-Worker Act y empujando los sistemas de los SARS que está haciendo que los médicos no solamente las aseguradoras le está poniendo el peso sobre los dos para que se aseguren de que no solamente desde el punto de vista aseguradora sino desde el punto de vista médico no solamente hablen con el hospital porque por el otro lado los readmissions y todo eso se está viviendo sino que también la adherencia al tratamiento también se mira no solamente con el doctor y con la aseguradora solamente sino también junto con la farmacia o sea que esa integración es la clave y los mecanismos tanto operacionales como financieros para promover eso son súper importantes en el animal y en el animal y en el animal